Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Mueve la cintura güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Eres la manzana de la detención viviente Deja a sal caminar a la gente Alborotada eres oveja descarriada Estas más buenas que la chila bien helada Son pecadoras, no estás como Dios manda Pide lo que quiera, por eso anda Sigue provocando Que no ve como me tiene Así loco y babeando Mueve la cintura güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa ¿Qué tengo que hacer para ganarte? Cirugía, pegar la lotería Ser tu esclavo de noche y de día ¿Qué te pasa mi vida? Eres de las que dicen que nunca tienes celos Los hombres se caen a tu pie por tu pelo Claro, cuatro horas en el salón de belleza Eres la reina de la mesa No me tomes como un descarado Pero la billetera me la ha paseado Y es que sabe lo que te he deseado Me tiene loquito, todito babeado Te gustan los de billetes forrados Pasear en Ferrari por todos lados Quieres diamantes, nada del lado Yo soy un peladito que quieres ser amado Mueve la cintura güerita Ponki cha 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 Mueve la tu sabes bailar Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa ¿Qué es lo que pasa? Que no me llamas Que no me quieres ni quieres bailar Ándate mala Dime mi guay